El Pantel Sí, pero cuando estaba primero también rompía los huevos Jorge Luis Sampaoli Moya está aquí con nosotros para ser el nuevo técnico de la selección nacional absoluta de Chile Hoy Chile se juega el partido más importante de cara a la clasificación directa Siempre en la cancha son una familia de cubieros, dale, dale, dale Lo que pasa es que a veces los sueños se cumplen y a veces no Venga retentando que los sean los abiertos Si centrar nuevamente un mundial, tenemos que estar en Brasil 2013 Hay todo un país esperanzado en el que quiere decir Que le va a ir un día ¡Ab bathroom! ¡Mc inom okey! ¡Brunjarme y el centro del clima de la evangelia! De momento porque defiende? ¡OSN. Gracias por ver el video.